qué onda chavos cómo andan bueno pues estamos aquí en la entrada de la sala de estudios este ya ven que hicimos lo de rani todavía tengo mis dudas pero bueno hicimos lo de celubis que nos dio el talismán y dijo que iba a ir a matar a rani este y fui con rani y me dio el reloj para para venir aquí este entonces lo vamos a poner haciendo esto se supone que continúa uno con la bueno pienso yo que es un reloj es como una estatua continúan uno con la misión de de rani es tengo mis dudas todavía porque se supone que el otro mono la iba a matar pero pues después de ir con él fuimos con rani y ahí estaba si regreso ahorita con rani ya no está pero porque cuando te da la estatuilla esa te dice que pues que ella va se va a ir no y en vez de ella pues hay una gracia ahí entonces vamos a hacer algunas cosas que van con la misión de rani yo espero que todo salga bien incluso ya fui a aquí a la iglesia de los votos y no me dicen que no me tienen que perdonar nada entonces pues yo creo que vamos a continuar así digo tenemos el talismán que nos dieron entonces espero que pues no haberla regado sale bueno vamos a entrar aquí y el haber puesto de esa estatuilla pues lo que hizo es que volteó todo esto sale entonces 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 espérenme porque se suponía que aquí podíamos así ok vamos a caer y por la orilla y nos vamos a meter sale aquí en estas manos va a ver varias a caray se sintió raro eso pero bueno dejenme nada más checar como vamos a entrar esta zona ok sube su porte izquierda como sale por la orilla no cae salir por la izquierda y por la orilla ahorita no vamos a apelar a los enemigos por ahí hay unos enemigos unos traen unos arcos varias cosas varias cosas ese cuate nos va a estar disparando dicho ahorita vamos a ir por él pero primero vamos a ir por este ítem máscara de confianza o sea que sabrá dios que era o sea que sabrá dios que era ah no sé aquí está déjenme ver que esta debe tener algo especial aumenta el arcano tres puntos tres puntos de arcano pero algo hace que me baja por qué tengo carga pesada ah no o sea me va a dar esto me va a dar carga pesada ok aumento tres puntos el arcano bueno pues si alguien quiere arcano bueno pues si alguien quiere arcano ya esta vamos a matar este porque esta haciendo mucho ruido no de hecho si eso nos toca vamos a matarlo eh esta muy ruido ruido ah mira que demonios se atreve ahí esta ay wey ya se juntaron aquí todo a su madre no puede ser que no le di no se murió se fue no me digas que lo tengo que corretear otra vez que padre se ve que el agua caiga hacia el pecho si y ya se fue allá y bueno ahora déjenme matar a estos ahí se atora eso esta bueno aunque se me esta acabando muy rápido el la energía mmmm ok caer ese doble u tengo ah ok vamos para acá ya muerete ya ya muerete ya y que me dio lucidez que hace eso seguramente no lo puedo usar pero se ve eh ah no si lo puedo usar alivia la acumulación de sueño y locura no pues realmente creo que si hay un lugar donde te ponen locura sueño no tanto pero bueno ok 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 este déjenme nada mas ver si es por ahí apropi ah matar caereza no me menos bajar fondo izquierda ir hasta arco derecha caer izquierda acá paralelado creo que ni siquiera era por aquí ya la regué muestra cálmate manches ya me bajaron un chorro de frasco no sé por qué cuando los mando se ven esas lucecitas no hay que bajar esos candelabros realmente ando ah no si muy bien muy bien muy bien aquí donde está el arco volteas hacia el norte y orale sale y déjame ver por dónde me voy a bajar derecha volteo sobre migas vamos a ese de ahí enfrente al de la derecha luego volteamos y hay que caer aquí a las vigas ay pensé que no iba a caer luego de aquí vamos a ir por un ítem dónde está el ítem dónde está el ítem pelas no lo veo bueno pero es hacia el norte ok ir norte bajar viga izquierda aquí cuidado con estas madres porque hijo sí siento que se cae y bajamos a la viga sí pero yo tengo que hay que bajar se me hace que era la de allá déjeme uy 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 pero se puede así y vamos por ese ítem un siérnaga de destellita allá hay otro vamos por él nada más hay ese ok aquí estás madres no sé me dan uy uy ahora es con la cámara porque le das poquito de más y adiós hígado seco antisantidad madre mía voltear izquierda derecha ítem bajar derecha presionar el botón suelo ok hay que bajar pero hacia esa madre que está ahí en medio que tiene un botón en el suelo parece un pues creo que es un elevador nada más que está al revés presionamos el botón y pues esto nos va a llevar hasta abajo ok tardadito ah mira se abre bueno aquí vamos hacia el este no hay otra cosa no hay según yo no hay otra salida pueden irle a checar pero todas tienen así como una como se llama estatua abrimos la puerta me tiene preocupado lo de Ravnid si me tiene preocupado a ver si a ver si a la menor hora no la riego y tengo que regresarme todo pero bueno ni modo si nos tenemos que regresar la idea era respaldar el juego espero que lo hayan respaldado lo mismo que hice yo o espérense a ver que pasa sale este aquí ah si voy a descansar aquí adelante hay un jefe no es jefe es un un este un enemigo digamos fuerte que si lo matas te da su armadura entonces pues vamos a matarlo a ver si puedo usar no no puedo usar el mimic pero bueno está aquí adelante a ver si no se me acaba la la magia de la espada no no me deja usar el mimic ahí está y no está fuerte eh así que tengan cuidado con él siempre hay que buscarle la espalda si le pueden dar en la espalda mejor eh ah mira un crítico muy bien que horrible la armadura pero bueno ya se fue capucha de noble piel de dios esto no se que haga pero ahora si vamos por todos los ítems de hecho creo que están en el sobre el camino no déjenme checar rápido la armadura no es pesada porque estaría hasta acá hermanado esa del hermanado quien me la dio eh no recuerdo quien me dio esta del hermanado ahora vamos a ah ya 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 es la de si 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 es la de di va es la de di que nos dieron en la mesa redonda donde está la del gordo este aquí está mira no pues no nada que ver lo único es resistencia con concentración vitalidad no si concentración vitalidad y daño santo y está bien fea yo no sé quien hace las armaduras de este juego digo no sé si sea falta o exceso de imaginación pero nada estéticas eh nada nada estéticas o sea hay unas pocas zonas que están chidas pero la mayoría están horribles por cierto eso como que me hace falta que puse porque puse esto dije algo le hace falta a mi mono bueno aquí entramos y usamos el elevador y vámonos acá arriba vamos a ir a recoger un talismán está un poquito alto también los elevadores que onda con los elevadores hay unos que duran a la manga activamos esta gracia no sé para qué si quieren descansar no la vamos a volver a usar nunca de hecho donde está esta gracia ah ok no no la vamos a volver a usar nunca y aquí agarramos este talismán donde está esta mona muerta marca de la maldición de la muerte bueno esto es un objeto llave y la reliquia familiar del astrónomo este talismán este si oído que está bueno es este este te aumenta la inteligencia ¿cuánto? oh 5 puntos mira de hecho si aumento mi inteligencia y mi fe si pongo estos dos talismanes ya podría poner la espada pero tendría que quitar estos dos a ver perdónme nada más déjenme ver arsenal y espíritu ancestral son los que traigo ok este era que inteligencia y fe y entonces eso ya me debería dejar usar la espada de la noche y luna que están esta noche y la llama que tanto he querido probar que es lo que hace pues no hace esto ok muy bien ese casi se acabó no casi no está bien ese está muy chido lo malo es que no los puedes combinar está está muy padre la espada si si me gustó bueno no no puedo tendría que traer una armadura no sé tendría que traer si me pongo esta la del purificador carga mediana si tendría que andar así ok bueno de aquí y aquí nos vamos a ir al bosque ancestral pero antes no sé por qué hizo eso este voy a ir a la mesa redonda rápido a ver qué tanto le puedo subir el poder a esa espada y si se lo puedo subir bastante yo creo que la que la vamos a a probar esto es padre siempre le he traído ganas usarla entonces vamos a ver qué tanto le pago traía nada más déjenme ver lo rápido guantes guantes traía dos vi que traía algo repetido de el purificador si purificador y es que donde me estoy yendo a a farmear lunas hay hay caballeros purificadores y me están dando cosas muy muy pocas ok ok 5 2 3 4 5 si traigo 6 nada más trae 1 ni modo 7 no traigo hasta 7 la nuestra va en 7 no la nuestra creo que va en 9 10 bueno así sin nada de buff lo que no me gustó es que haces el poder del fuego y no se queda encendida la espada del fuego eso eso oh sería un 478 baja no pues todavía todavía estamos lejos 5 584 ahora esta espada con que sube porque también eso es importante ¿no? con que sube ¿dónde está? ya se me perdió entre tanto espaderío aquí está sube con fe e inteligencia un poquito de estresa y fuerza pero es más bien fe e inteligencia o sea ya niveles más altos o sea si la quiero usar vamos a probarla pero si la quiero usar tendría que cambiar a totalmente el vuelta inteligencia y fe y la verdad es que no me gusta traer tantos no soy mucho de usar tantos los hechizos y por una espada no lo voy a hacer bueno vamos aquí al bosque ancestral acuérdense que se cambia el mapa con la palanca derecha y de ahí la vamos a seguir sale nada más por probar la espada realmente a ver si voy a matar unos enemigos de los que están aquí no pues si baja muchísimo menos de lo que uy y esto me tumbó esta gorda oye muere gorda ay que me pegó déjate ver si le bajó muchísimo el poder el poder está super genial el poder está super genial aunque hijo pues vamos a necesitar un chorro de magia para poderlo usar bueno bueno nos vamos por el camino déjenme agarro los lirios fantasmales estos los voy a matar nada más para probar la espada realmente es eso eso está todavía mejor si ya no traes magia te la pelas horrible y aparte se tarda en hacerlo ya muérete gorda si te pegan mientras lo estas haciendo olvídate de que chingas te dan ve 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 no, no alcanzas aléjate no, si dependes de muchas cosas este no, no me voy a regresar a como estaba este si tenia mucha curiosidad esta padre pero pero no, nada que ver voy a regresar a mi build de fuerza de hecho yo creo que voy a ir a a cambiar esos puntos voy a usar una larva y voy a cambiar esos puntos que le puse a la fella la inteligencia para porque si me si gaste varios niveles entonces se los voy a ir a meter a la a la fuerza pero bueno ahorita lo hacemos vamos mientras a seguir aquí atrás hay que buscar una medusa aquí están las medusas y hay que seguir el ahora si que hay que seguir el camino de las medusas según yo están por acá al norte si ok no les haga nada nada más sigan en el camino estos son lirios fantasales o que son no que es eso ah es reluz ok y aquí donde están las medusas a la izquierda hay un ítem y este ítem te marca por donde tienes que bajar sale entonces bajamos según yo aquí no hay ah mira aquí hay un ítem llave espada ya la andaba dejando eh si la tengo marcada ahhh la izquierda hay de bolsa un elevador un defredador está a la orilla ítem bajar derecho no 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 tenía no tenía marcada esa llave espada bueno bajamos va a haber un ítem tengo marcado un ítem pero según yo está aquí adentro es ese que está ahí a un lado de la medusa y y gracias voy a descansar porque me pusieron una friega ok ahorita la vamos a seguir nada más déjenme ir a donde 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 se cambiaban las lágrimas en la biblioteca donde estaba la biblioteca aquí adentro no en la academia ay donde está la academia acá está creo que aquí en la academia no si acá está Renala vamos con Renala dicho ahorita vamos a regresar con Renala después de que hagamos todo esto vamos a ir vamos a ir con Renala y de hecho ya no va a estar ella pero mientras está vamos a renacer si y ok entonces el ímpetu si tiene que estar a 40 definitivamente mente mente esta es la magia la voy a dejar en 20 no necesito más la tolerancia me voy a 24 fuerza me voy a 30 destreza igual 30 estos 3 no es muy necesario subirlos pero me parece que para usar traía cosas que necesitaba 10 12 12 me parece me sobran 4 que yo creo que se los voy a estoy entre fuerza y destreza 2 y 2 yo creo que así estos no me considera 12 o 14 ah demonios bueno y es que lo que me preocupa más que nada es usar el poder usar no traigo poder usar el daño santo porque si no puedo usar el daño santo en las cavernas me va a ir pero bien bonito eh si, si lo puedo usar perverso ahi esta con este mero curación llama purificante ok y este el de la magia era era mucho menos se lo puedo quitar así no creo que te de los dos pero bueno ok regresamos 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 rápido nada más perdón nada más nada más era quitar eso ándale no me fijé cuál era era esta creo que sí acantilados en el acueducto no me fijé cómo se llamaba la la gracia y siempre se me olvida sí sí es esta y siempre se me olvida que hay una función en el en el mapa tú das y y te da la última te debería de dar la última gracia ir a la mesa redonda activar lista no atrás viajar desplazar acercar marcar sitio ah los puedes marcar mira esto estaría bien para saber a dónde tenemos que regresar bueno de aquí como ando de equipo carga equipo carga mediana ok ok todo bien todo bien le subí un poquito no sé si alcance a ponerme este no no alcanza de ver de todos modos ni quería ni quería fíjate ni quería ok vámonos por este por el este esto es acá y aquí vamos a brincar a no alcanzo a ver nada me voy a matar tengo que aquí debería de haber una viga y no está la viga demonios llegará anda dios que le pasó a la viga y no alcanzo a llegar allá para agarrar esa viga para agarrar esa viga de allá ah es que es por aquí mira que tonto vámonos por acá y de este lado si hay una viga a la que podemos brincar sale brincamos a la viga y luego brincamos acá adentro y aquí lo primero que vamos a hacer es ir al puente W caballero en cupura ahhh que hay un caballero de estos que están bien perros ahí está y ahí viene ya no me dejó prepararme pelatela ahhh hijo de su madre está bien duro no 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 estoy bien lejos cálmate si y bueno estos caballeros si no quieren que les ponga y te da escudo de cuerno de crisol este me parece que siempre te lo da eh no es que se me lo haya dado así por suerte siempre te da el escudo estos caballeros si no quieren batallar con ellos traiganse un escudo del parry del que hace así y con eso lo matan más fácil yo soy malo para el parry si entonces este creo que seguiré batallando y nos vamos a encontrar con unos cuantos más adelante bueno aquí nada más queda agarrar los ítems hay uno aquí libro de preparaciones de misionero hay uno aquí afuera donde está mi tem ahhh ok yo tengo que hay uno aquí a la madre aquí ya no puedo pasar me robaron el ítem oye si me lo robaron eh maldita actualización aquí había un ítem bueno bueno ya no está no si ya no está ahí había un ítem este un caballero en cúpula y no regresar en este es una escalera ah no es cierto no está aquí nos regresamos nos regresamos nos regresamos acá para el este me parece que el ítem que está afuera es en la siguiente y creo que vamos para allá ok permítanme un segundo permítanme un segundo ok 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 ya me perdí libro regresar ir a este subir escalera entrar puerta no veo ninguna escalera ah si ya la vi ok si vamos bien ya lo vieron ahí hay otro maldito caballero y ese trae una lanza creo y nos va a poner una bien buena ya estoy pensando sacar el escudo del parry pero la última vez que lo puso me puso una todavía peor ok este vamos a pasar corriendo esperemos que no nos vea el caballero porque en el cuarto ese que está allá enfrente hay unos enemigos y si empiezas a pelear con el caballero esos enemigos van a venir a darte lata entonces la idea es pasar y matar estos enemigos primero que son de los que traen el maldito escudo este sale sale creo que son todos no recuerdo cuantos eran si creo que son todos ya se me ven derecho puerta matar enemigos regresar por puerta izquierda si ahorita vamos a venir para acá creo que no me conoce que hay un item pero bueno entonces pues que crees vamos a matar al caballero no se si usar la poción mágica ay es que no se si mas adelante haya un boss un boss o algo creo que no si mas adelante hay un boss bueno vamos a prepararnos como podamos y aqui le voy a pegar un critico a este ah no manches hijo de tu madre ándele que se siente uy se siente bien feo y no puede ser bueno este no estuvo tan mal eh y me da una piedra sombría de herrería 6 la que necesitaba era la 7 mendigo bueno ok caballero muerto item porque tengo aqui un item ah aqui hay un item mira una piedra de herrería 5 ahi hay una bola ah si vamos por esa bola esa bola nos va a dar una ceniza de guerra ya traigo bastantes lunas y no me las he acabado ok ok vamos por ella no se si salgan enemigos pero lo que me interesa es la bola no no te vayas sanacion de la orden si como no vamos a verla esa que porque ya traia uno que me da vida ah donde esta es este sanacion de la orden se alivia la acumulación de la plaga de muerte ah mira y si lo puedo usar muy bien para cuando te salen las ranitas mira aqui esta el item que decía yo que estaba afuera una runa dorada y vamos por ese ya lo vimos otra runa dorada otra runa dorada ay 13 muy bien se estan portando decentes aqui hay un 100 pies dorado los 100 pies dorados no me acuerdo para que sirven se que los tienes que agarrar pero no me acuerdo bueno bueno borra de ceniza item volver a salir por ese ca sobre orilla item volver por norte subir escalera izquierda derecha ok nos regresamos creo que eso es todo lo que hay aqui no veo nada mas como que tenia la idea que había mas en pies pero creo que es mas adelante ok salimos por como que mi faro no no esta alumbrando muy chino bueno salimos por donde matamos al caballero nos vamos a la derecha y aqui va a haber una catarata que tiene muchos enemigos entonces pues no se si matarlos de una vez miralos ahi estan parale venganse ah bendito hay bastantes ese ese de las flechas vayanlos sacando poco a poco y vayanlos matando y ya se me dejaron de vivir esto es de aca yo tambien puedo darte la vuelta compadre no necesito de ti no necesito de un escudo tu vente estos dos son arqueros se me hace hijo de puta toda tu jefecita bueno aqui este lo unico que hay es este item pedra de herreria 4 sale y no hay nada mas ah y aqui estan los cien pies ya desea yo que había un cien pies que me faltaba esto aqui nada 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 no ok salimos y vamos a ir alla pero todavía nos falta aca espero que ya no haya nadie no arco runas y y creo que nada mas aqui no hay cien pies ah ahi hay otro ves y ya luego no se ven las las malditas cosas pero bueno te avisa con el botón este y y y luego aqui donde vamos ok ya con una voltear por la izquierda con dos y con dos volver ah aqui hay un npc o deberia de haber ahi esta ah mira aqui hay otro cien pies dorado y hablamos con el no se esta como llorando no se si sea tiene falda quieres entregar el conjunto de armadura hermanada pues si y ya se la le dimos la armadura de di balbucea y orden interior vamos a hablar varias veces con el a ver si dice algo osea pero parece que dice lo mismo no se que relación tenga con di ok ah gesto y por lo menos un boss y aqui adelante va a haber un boss ya nos toca ya nos toca este esta aqui adentro y este esta bien perro bueno traigo todo hay que llevar bolas verdes no puedo hacer ay me faltan cabezas de libélula y no se cuantas traigo bueno espero traer suficientes este donde estan las bolas ah si si traigo suficientes ok bueno te cuento son dos cargolas sale primero una vamos a poner el espíritu de mimic luego sale otra este hay que matar la primera antes de que la segunda se ponga loca denme un segundo nada mas denme un segundo nada mas este este no las tienen que matar ahorita es importante esto aunque bueno la gracia esta hasta aca y y pues aqui si hay una de hecho me parece que hay una gracia pasando si hay una gracia pasando bueno mas bien en esta zona si las matas y te dan una gracia si no las matas ahorita tendrias que regresar despues pero hay que volver a hacer pues todo lo que acabamos de hacer entonces pues ya estamos aqui híjole y es que traigo un chorro de runas mira aqui puedo invocar a alguien no sabia ahora si invoco este si lo invoco puedo aparte usar el mimic vamos a intentarlo de cazador de los muertos ah aqui estan eh claro que si ni vente vamos a romperles todisima la madre bueno voy a usar este claro voy a usar este mi pocion y voy a usar si me deja si me deja si me deja tambien usar el el mimic nada mas acuérdense que te baja vida entonces luego luego pocion y vamos a darle aguas con la explosión que tiene de veneno que te baja muchisimo luego luego híjole no se ven nada mas ya me va envenenar y bueno la idea es matarlo antes de que salga el otro ya salio y yo no lo he podido matar híjole ya se me van a apuntarlo por favor como puedes ver estoy batallando muchisimo y y a que pocan ya y ya la iba a matar na No, no jueguen Bueno, aquí escogemos la estaca Este, no me voy a ver de aquí hasta que los mate Les bajo muy poquito No sé, siento, siento que le Que le bajé muy poco No sé si Cambiar al Cambiar el daño santo, tal vez Vamos a probar con el daño santo ¿Esto qué? Aumenta el encantamiento de la comunión del dragón No, no, no Aumenta encantamientos bestiales No me deja ¿Por qué? Ah, ya Uy, aquí me voy a gastar las unas Bueno, vamos a hablarle a Di La verdad es que se me hizo un parote No sé si adentro le puedas invocar al caballo Yo no creo Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta Debería de ponerme algo para Para, ¿cómo se llama? Vamos a intentar con esto Para el veneno Debería de ponerme algo para el veneno Espero no perder mis lunas Voy a ir por ellas Ah, ¿dónde estás? Hijo de toda tu madre ¿Qué están haciendo? Mis espíritus Y ya que las tengo Me voy a ir para allá Cerca de la entrada Y acá lo voy a tratar de matar No manches ¿Qué no le di? Pues parece ser que no Que no le di Y ahí viene la otra Como que sea tonta Cuando le habla a la otra Y ahí hay que aprovechar Muy bien, ya se murió No sé si esto sirva La verdad Pero ¿No le estoy pegando o qué? ¿Sabes qué? Siento que Siento que mis talismanes Debería haber quitado el talismán ese De... Que recupera vida Ya me mató Ya me mató ahí Si me matan los dos Me voy a meter en un gran problema Azul Bien, bien Espadón de la gárgola Y hojas gemelas de la gárgola Este... No sé qué tal estén No, me hizo un parote Este di Vamos a verlas Yo me imagino que el espadón está por aquí Espadón, caballero injertada Ruinas Azote estelar Es este Y lo tendríamos que calar Con un espadón normal Pero pues ya todos Le subí Es que ¿Cómo lo podríamos? Más o menos lo mismo que la flamígera Más o menos ¿Qué hace? Corte del vacío Habilidad perdida de héroes antiguos Alzas el armamento Para cubrirlo de un vacío cortante Y luego lo lanzas hacia adelante Como un proyectil Si no fuera por eso Que está en la punta Estaría guapa Traigo todavía de esto Ah, sí Nada más para probarlo Ok Es un espadón Pero A pesar de ser un espadón No se siente Tan pesado Ahora Las hojas gemelas Me imagino que están acá Ah Oz, marfil, cuchilla, cristal Reduvia No Qué raro Es que todavía no lo puedo usar ¿Por qué? 38 Van la mano No encuentro las hojas gemelas Aquí está Ah Ok Es como Un tipo de lanza Sí Estas lanzas No me gustan A mí Corte giratorio Todas estas Están en el mismo Ah Habría que Compararla con esta Ah Baja un poquito más Ah Pero Escala con Fuerza C Ok Y esta escala C E Ah Pues ese espadón Sí me gustan los espadones Pero la verdad Es que Híjole No he encontrado nada Como la espada Yo sé que en algún momento La voy a tener que cambiar Esta espada Porque ya no va a dar más Pero está buenísima El poder que tiene Buenísima Va a descansar Porque ya ando que me muero No sé cuánto llevemos de video Eh IW Tocar Féretro Ok Aquí Hacia la cascada Ya lo vieron Ahí hay un Féretro Aquí no hay nada más Eh No pongan Se pueden poner a buscar Pero Según yo Ya no hay Ya no hay nada La idea es venir a este Féretro Y Nos va a llevar A otra zona Tuvieron buena La pelada de las gárgolas Está buena Buena Eh O sea Buena Si me Si me agrado Pero Aún todavía No he encontrado Un boss Que diga yo Este Este boss Wow No Pensé que Iba a ser Radan Pero Este Pues lo matamos Muy fácil Tenía todo Para ser el boss Que ando buscando Así que Esos bosses Que te apasionan Las gárgolas Estuvieron Estuvieron bien Estuvieron bien Las gárgolas Estuvieron bien Es que también En los Dark Souls anteriores No tienes tanta ayuda O sea Aquí puedes invocar Espíritus Títeres Este NPCs En los anteriores De vez en cuando Un NPC De vez en cuando En alguna que otra batalla Y si Hiciste su questline O sea Casi siempre Por ejemplo Ahorita las gárgolas Si yo me hubiera Enfrentado solo A ellas No hombre Hubiera durado Ahí Días Tratando de matarlas Bueno Subimos a esta área Más o menos Para que se den cuenta Vamos a la gracia Que está aquí Hacia el sur Y ahorita les muestro Más o menos Donde estamos Sale Perdidos Totalmente Perdido Estoy perdido Estoy perdido Bueno Este No voy a descansar No sé Si dejarle aquí O seguir Ok Vamos Nada más Vamos a hacer De hecho Esta zona Todavía no la vamos A hacer completa Vamos a hacer Nada más Lo que venimos A hacer aquí Este Para la Para la Psycho es de Rani Vamos a ir Por un Por un Item Y de una vez Vamos a ir Por el mapa De esta zona Sale Ok Ah mira Si puedo usar Un caballo Perfecto Subir árbol Brincar a rama Izquierda Ok Este No voy a matar A los Enemigos Que están aquí No lo creo Muy conveniente Me parece que Esta zona Todavía no nos toca Tengo que subir Un árbol A este árbol De acá Será Este es el que cruza Si No Hay un árbol Que cruza Completamente Según yo Es el que tengo Arriba No Es este De acá Mira Te digo Que luego La brújula Me pierdo Este cruza Sale Y ya Casi al fondo Donde se va a acabar Hay que brincar A este De acá Y este Ya nos va a llevar A otra área Si quieren Juntar Estas hierbitas Son Si sirven Me voy a ir Por la Orilla izquierda Estas Hormigas Que vuelan No las voy a pelar Uy Dije que no las iba a pelar Y por aquí Aquí nos tenemos Que encontrar Una Cúpula Tengo yo Ah ok Si Vamos bien Vamos bien Un río Seguimos el río Y al final del río Ahí está la cúpula Entonces Este mono Me lo voy a pasar Ah Me lo voy a pasar Dije Y voy a agarrar El mapa Y ya tengo El mapa Sale Voy a correr Para que Oh Hijo Me metí Donde no debía Ok Este No puedo Viajar Porque está El Traigo al sapo Ese activo Y aquí está Lleno de sapos Tengan cuidado Y estos sapos Son los que te causan muerte Ya No puedo viajar No puedo viajar Creo que es Creo que es por este sapo de acá Pero es que si Alguien Aguas con la madre esa Que te avienta Ya deja de aventar tu chingadera Ok Listo Se encontró un nuevo mapa Y ya tenemos el mapa Sale Y tenemos esta gracia Entonces Este Y Ah Ya Valió Gorro Aquí hay muchísimos Debí de haber vivido rápido Bueno Si pueden poner el mapa Váyanse A Este Conrani ¿Ves? Ya me empezaron a acumular muerte Este Uy El que se va a morir Soy yo Ah Creo que ya sobreviví Bueno Aquí ya no Espero que no me vean Cambio de mapa Y nos vamos a la torre de Rani El ascenso de Rani Nos faltan Me faltan Bastantes Cosas Yo creo que aquí Le vamos a dejar Bueno Como punto Si tú subes Aquí donde estaba Rani Ya no va a estar Sirve que ahí Me gasto mis runas La traigo 68 No me las he gastado Bueno Pero Que en el nivel Que voy Creo que Con eso Nada más Subo un nivel Yo voy a estar subiendo La fuerza La Fuerza y destreza Yo creo No necesito nada más Yo creo que la fuerza Para poder usar Algunas espadas Y aquí ya no está Rani ¿Sale? En cambio Va a haber una gracia No sé para qué Sigo esta gracia Porque según yo Ya no vamos a regresar Aquí Rápido Vemos Bueno ya vieron Lo que traigo 40 Impuesto Un 20 20 Tolerancia 24 Fuerza 32 Destreza 32 Inteligencia 12 F12 Arcano 10 La destreza La destreza El espadón El espadón De radar Necesitábamos 38 Aunque los espadones Pues ahorita No los estoy usando No sé Le voy a subir La fuerza ¿Sale? A ver si la logro Llegar a 40 Junto con la Con la destreza Y luego ya veremos Bueno señores Pues hasta aquí El video de hoy Muchas gracias Y pues nos vemos En el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!